Eliminatorios para el Big Blue Community Futuric Golden State Community Futuric Los alumnos del Big Blue Community Futuric Eliminatorios para el Big Blue Community Futuric Eliminatorios para el Big Blue Community Futuric ¡Gracias! 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 ¡Adéisch! ¡Gracias! ¡Al. ¡Uuuu! ¡Bienes ganas! ¡Uuuu! ¡Ahí no vamos a tomar mi video! ¡Es video! ¡Despino de este campo! ¡Vamos a verla!